Amigos, lo prometido es deuda, si recuerdan, hoy en el tiempo del Día de Muertos, en la noche de los tibundos, les prometimos que íbamos a regresar a la isla de La Pacanda, porque bueno, fue mucho agraudo el que tuvimos al visitarla, pues hoy se ha llegado el día. Ahora, estamos en pleno Festival Internacional de la Música Tradicional Colibrí, aquí en el municipio de Sinsunza, Michoacán, estoy con mi amigo Daniel, ha sido nuestro guía por todos estos días, y bueno, pues disfrutando. Ahora, pues les traigo esta sorpresa, vamos a tener el evento precisamente allá, si pudieras hacer una toma para que vean La Pacanda de aquel lado, vean, esta es la isla a la cual vamos a llegar. Esta es, a veces que empezamos este día con un maravilloso, una maravillosa aventura, yendo, bueno, pues en bote hasta la isla de La Pacanda. Vayan a ver esto que les he preparado del Festival Internacional de Música Tradicional Colibrí, aquí en el municipio de Sinsunza, Michoacán. ¡Habamos! ¡Gracias! 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 Amigos, pues ahora estamos en el cuarto día de este Festival Internacional de Música Tradicional, y ahora nos encontramos en la isla de La Pacanda, y estamos precisamente con la orquesta que se llama así, La Pacanda. Este, antes, antes que nada, quiero felicitar a los muchachos, de verdad, un talento impresionante, pero además, una cosa maravillosa, resulta que me encontré una princesa, es la princesa de La Pacanda precisamente, canta, tiene un talento, la niña, un vibrato hermoso. Hay una canción por ahí, les pregunté, les pregunté, ¿cómo se llamaba esa canción? Primer Amor. Primer Amor, una canción tan bonita, en el resumen se los voy a mostrar, una canción donde muestra el vibrato, la pequeña, muy, muy bonito. Yo quiero pedirles que me hagan el favor de opinar, ¿cuál es el sentimiento de compartir en este Festival Internacional? En este momento están tocando unos extranjeros que vienen de Estados Unidos, y bueno, pues ustedes, ustedes abrieron el espacio. ¿Qué se siente? A ver, díganme. ¿Quién me responde? A ver, ¿me respondes tú? ¿No? ¿Quién me responde? ¿Qué se siente? Puedes darle al día, ¿a ti? ¿Cómo te sentís tú, mi hija? Cuéntale a la gente. Muy bien. ¿Cómo se siente estar ahí enfrente, te ponen nerviosa? ¿No? ¿Por qué? Porque sabes que gente es bonita. Sí, sí, sabe que gente está bonita, yo creo. Además, ¿quién ha hecho la segunda? Tú eres en frente a la segunda, ¿verdad? También muy, muy, muy bien. ¿Este es una familia, perdón? Sí. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el hermano? A ver, dime. Perfecto, el papá de mis hijos. ¿De la niña y del mamá de allá? ¿Y tú? Compadre. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Es pariente? ¿Son hermanos? Son hermanos. ¿Todos? Sí. Una familia súper artística, imagínense nada más. Oye, mija, cada vez que terminas una canción dices, Dios, Dios no sé qué. Dios me llama. ¿Qué es lo que significa? Muchas gracias. Ay, me ganó. La que está atrás de la cámara me dijo que significaba eso. Yo dije, no, no es cierto. Entonces me ganó. Señores, me despido de este día, pero mañana viene el día grande, el día donde se clausura este festival internacional de música tradicional, Colibri. Chicos, digan adiós. 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 Amigos, ahora estoy en la isla de La Pacanda. Les quería mostrar, vean qué bonito escenario. Obviamente son callejones porque entenderán si hay vehículos, pero obviamente hay muy pocos, hay dos o tres. Entonces, las callecitas son callecitas muy emperaditas, pues prácticamente peatonales. Amigos, este es el cuarto día de este festival internacional de música tradicional que se está celebrando aquí en el municipio de Cinsulsan. Se llama Colibri. Y bueno, pues sigan gozando todo esto. Bueno, pero quería mostrarles parte de la isla de La Pacanda, cautivador. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, otra de las gratas sorpresas que nos hemos encontrado en este festival internacional de música tradicional. Colibri, indudablemente, son estos jovencitos. Muy jóvenes, ¿no? They're very young, aren't they? Aren't you guys? Kind of. Más o menos, más o menos. Este, digo, digo... Bueno, a pesar de la barbota, te ves joven. Besides your beard, you look young. Oh, thank you. Gracias. Me encantaría que me contaran un poquito. Más que la actuación que han tenido ustedes, porque se ven muy desenvueltos, se ven muy tranquilos al momento de actuar. ¿Qué es lo que sienten al compartir escenario con grupos michoacanos? I would like to know how you guys feel about sharing the stage with the Puerto Epochá Michoacán groups. It's an honor. I think it... Yeah, first of all, it's an honor. It's an honor. It's an honor. And I think it fits. It's very appropriate. Yo creo que es muy apropiado y cabe muy bien. Similar bands, both high energy, fun to listen to, you know, all the bands. Los grupos son parecidos porque tienen un nivel de energía muy alto, muy divertido. They make you want to dance. Y hace que quiera bailar uno. Yo percibo, yo me doy cuenta que cuando actúan ellos, los michoacanos, ustedes están muy llenos de energía viendo. You guys look like you're really enjoying it when the other groups are playing. Yeah, we are. Absolutely. Yeah. A lot of love. We love their music. Nos encanta la música de ellos. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿eh? Cuando los vemos a ustedes, nos sorprenden. When we watch you, it surprises us. Excellent. Lo que pasa es que de repente bailar este ritmo, medio complicado, pero ahí lo hacemos, ¿eh? Nos estamos moviendo. It's a little complicated for me to dance to the rhythm. A little fast. A little fast. Ojalá que se la pasen de maravilla aquí en Michoacán. I hope you have a wonderful time here in Michoacán. Oh, thank you so much. Very appreciate you. Hang on. Ojalá lo disfruten. Y ojalá lleven este mensaje del verdadero Michoacán. El Michoacán verdadero es este que ustedes están contemplando, que están percibiendo. And I hope you guys take this message with you that this is the real Michoacán, what you see here. Absolutely. Y es su casa para siempre. And this is your home forever. Thank you so much. We can't wait to come back. We can't wait. Señores, nosotros vamos a seguir disfrutando de este magnífico festival y desde luego disfrutando estas sorpresas como los chicos que acabamos de ver. Gracias por ver el video.